Ana Frank, diario. 12 de junio de 1942. Espero poder confiártelo todo como aún no lo he podido hacer con nadie. Y espero que sea para mí un gran apoyo. 28 de septiembre de 1942, añadido. Hasta ahora ha sido para mí un gran apoyo. Y también Kitty, a quien escribo regularmente. Esta manera de escribir en mi diario me agrada mucho más. Y ahora me cuesta esperar cada vez a que llegue el momento para sentarme a escribir en ti. Estoy tan contenta de haberte traído conmigo.